Vamos a continuar con Hulong Palen Dynasty. En el episodio anterior dije Destiny por algún motivo. Ya sabéis que hay veces que se me cuaja el cerebro y digo las cosas mal. Bueno, tenemos 10 de concentración de esta. Una maravilla. Lo dejamos por aquí después de estar atascados un buen rato. Más que nada porque no sabía por dónde se continuaba. What the fuck? Esto que son zombies. Me mola el rollo. Bueno, he visto un gameplay de menos 13 de la parte que jugué. Y hay que mencionar que hay un ataque especial que no sé cómo cojones lo haría, que al gato ese que me costó un montón en el episodio anterior le daba un golpe crítico y le quitaba más de media vida. Y eso estando a nivel 1. Así que estando al nivel que estoy, hay algo que me perdí en el tutorial seguro, pero podría meter esos golpes también. Artes marciales RB y X. Por cierto, hablando de RB y X, también decía que este juego es de los creadores de Nioh. Nioh es un videojuego que no ha jugado, que mucha gente me lo había recomendado, pero no le he dado. Vale, poderoso ataque de artes marciales que atraviesa la defensa del enemigo y consume espíritu. No puedes usar las artes marciales cuando tu medidor de espíritu está en los límites inferiores. Las artes marciales serán diferentes dependiendo del arma utilizada. Igual es esto lo que hacía menos 13. Igual en Nioh hay alguna mecánica similar, pero hasta que no llegas aquí no se sabe la utilidad. A ver cómo hace. Igual es eso, ese ataque, no lo sé. No, no creo. El caso es que me han estuneado. Never mind. Ese ataque creo que no es. Creo que es un ataque de estos, pero metiéndoselo cuando el enemigo está estuneado o algo así. No lo sé, y como no lo sé hay que estudiarlo. Y si alguno sabe en comentarios, que me lo diga. Me gustaría tener más estos para curarme. Pero bueno, hay que aprender y ver cómo se evolucionan esas cosas. Yo creo que estos troncos se van a poder quemar en algún momento. Por cierto, teníamos habilidades nuevas, hechizos que se llamaban, pero no sé cómo se utilizan. Un arquero que vale verga. Vale, muertísimos. Vamos a lanzar un poquito más porque el episodio anterior entre que mate es que y demás pues no, no me resultó un episodio bastante bueno, por así decir. Así que intentaré que este episodio dure por lo menos el doble. Además, que juego nuevo y apetece que hacerlo. Bueno, la de esquivar no me la sé, como veis. Y muertísimo. Ay, me bajan... Me bajan la... el espíritu. La concentración, llámalo X. Ay, respawne aquí. Ahora todos estos van a volver a porceo. Debería subir de nivel. ¿Dónde estaba el otro? Había tres. Pues nada, vuelto a empezar. Así son los souls like, ¿no? De pillar y pillar. Oye. Estos por lo menos son medio tontos. ¿Dónde estaban el resto? Allá arriba. Vale, este es el que metía críticos. ¿Qué es? Con nada me stunean los cabrones. Lo que hay que hacer es pillar esto. Pero habiendo enemigos... dudo que se pueda. Trozo de ki. son consumibles, no sé cómo se equipan imagino que en el inventario a ver si, aquí accesorios, era horquilla esto es lo que nos dropeó el tigre esto qué hace, descripción, cómo se lee afecta la cantidad de PS que se pierde al ser golpeado por un ataque y aquí, qué más tengo, no tengo nada más y de armas, tengo alguna nueva espada de bronce no, todavía no tenemos armas guapas vale, me da con el área eso me insta en stunea dejan paz a mi colega, perro venganza realizada y esto al estar de fuego no se supone que debería estar bloqueado ah bueno, pero se desbloquea vamos a intentar subir de nivel subir de nivel, qué más le puedo poner está afectado a la cantidad de espíritu ganada al atacar solo puedo subir un nivel, ¿no? el límite de peso del equipo igual esto debería subirme la vida ante la duda siempre la vida es bien y cada vez para subir un nivel van a pedir más experiencia así que va a ser jodido vale, pillamos esto y aquí huele a área de voz, ¿no? si, se viene Isshin no lo sé por cierto, no hay mucha diferencia entre modo rendimiento y modo gráficos ojo bueno, este de chino tiene lo que yo de japonés bueno, aquí hay que pelear con cabeza porque seguramente este boss tenga 80.000 fases no me quita mucho lo que sí me baja es mucho la la postura bueno igual muero por heal sería lo lógico, ¿no? que muera por heal bueno primer contacto contra este boss not bad que soy malísimo puede ser yo es que del Nioh no le sé bueno, no me baja de 10 el tema de los puntos de de furia o como se llamen armán que dice oye, yo el tema de las contras no le sé o qué no le quita ni mierda no le quita ni mierda prefiero que me mate porque tiene muchísima vida no se pueden aumentar los estour de alguna manera bueno, vamos a pillar a eso hemos venido a pillar contra este man no le sé no le sé al timing lo que sí noto es que con esta armadura no sé si es la armadura o que le eches pero me bajan muchísimo la estamina cada golpe que recibo me stunea es un poco una vergonza a spamear muertísimo y no le he bajado ni mierdas debería mirar a ver si tengo alguna arma más rápida a ver espada de bronce tengo una repetida garrote de madera nos fiamos por las estrellas que tengan las armas esta supone que tiene tres estrellas será por algo ya puede meter buenas hostias dios la estamina o sea la postura es un poco una vergüenza no seguro que por la armadura esta que tengo nada hay que mirar la armadura no es normal que me stunee tanto igual es porque lleva un martillo a ver equipo es por el peso igual y esto porque es mejor si solo tiene una estrella bueno vamos así a ver hay que saberlo al timing del parry que es lo que me está fallando joder no me están saliendo los parrys ni uno y le estoy dando bien creo no sé si se habrá guardado si se guarda la armadura necesitaría armas ultra rápidas que es lo que contrarresta con con las mazas y demás todo lo que sea armas lentas ahí le he dado el dash lo habéis visto veis ahí ahí no es que le esté quitando la gran maravilla pero son buenos golpes ahí está estos son los ataques que hay que hacer estunearle ostras que me curo hay que bajarle la postura a lo seguido y luego meterle un triángulo esos son los ataques que en verdad revientan esa es ahí le tenía huevo pero no le he dado el ataque ejecutable ese es muy difícil hacerle el parry a esa mierda además creo que están bajando los fps un poquito ahora que se come se come una piedrecita y fase 2 ¿no? ahora que tiene malicia de canon ahora es un tyrant the resident evil me ha matado de una vale muy bien justo lo que queríamos ¿no? o sea otra vez a cargarse la primera fase a que cada vez que doy una voltereta me baja postura pero bueno ¿y esto? ¿y a qué se debe al arma? ¿por qué me stuneo al dar volteretas? es por el peso es el fat roll no sé no lo entiendo que alguien me lo explique en los comentarios o sea what the fuck vaya bullshit venga palos no se le podrá tirar ¿no? vale bien no le he pegado mucho pero eso es lo que cuenta ese tipo de ataques si le haces una contra del golpe crítico le quitas un montón pero claro hay que darle de hecho no sé de qué dependerá lo del cansancio al al rodar si no depende de la armadura me pongo la que tenía y ya está pero claro me van a stunear todo el rato mierda nada ha stuneado nada muertísimo no sé cuantos mierda fijaros que intento darle al parry pero es que no la teoría para el parry la tengo pero no se deja aplicar ¿veis? me salía más con enemigos normales el palo este de Wukong literalmente a spamear botón ya está la cámara jodiendo mierda no he llegado a tiempo derrota aplastante... por lo menos no me baja de 10 la la furia esta... si tuviésemos tres como al principio le quitaríamos entre cero y nada. Claro, es que de esto solo puedo hacer dos volteretas o tres. Dependerá del equipo. Arma a distancia no tenemos. Creo que me voy a cambiar esto. Porque igual tenemos demasiado peso. Y ese es el problema. Igual con el peso la barra de postura se te revienta antes. Y hacen menos daño también, como los souls. Mierda. Esa es. Esto es lo que hay que hacer. Hay que tener más paciencia que otra cosa. Ahora sí entran los parries. Creo que era la armadura. Esa es. Esa es. Pase dos. De este no me sé el moveset, así que... Ojo, cuidado. Me ha reventado. Nada, no lo sé. Y el otro estaba astuneado, ¿no? Muertísimo. Va a ser jodido este combate. Muy, muy, muy jodido. Imagino que consistirá en ahogar al enemigo que no se pueda mover. Hacerle parry a todo. Bueno, lo típico. A los Sekiro. A eso hay que hacerle ataques barris. Mierda. Ahí está. No me puedo permitir el gastar más estos, ¿eh? Ya, ve. Ahí está. Ahora viene lo chungo. Joder. A este no le stuneamos. A este poco le podemos hacer. Es muy, muy jodido. Al otro, bueno, a palazos le íbamos mareando, pero... A este no. Ahí, ahí. Joder. Como ya convito, tiene el man, ¿no? muertísimo muere perro vaya hombre me había dado a la contra qué putada no voy a hacer una pausa para respirar vale vamos a continuar he subido un nivel vale está entrenando aquí con estos paroles y le he subido un puntito más a la vida vale tampoco la gran cosa pero bueno algo hay que intentar no porque si no me revienta el palo no creo que sea la mejor opción para este combate ni mucho menos pero es que no sé dónde pillar nuevas armas por lo menos mete buenas hostias rápidas no me salen los paroles vale me curo hay que intentar pues eso y esa la única manera hacer parries pero no siempre sale con un par de parries al ataque rojo muere fácil el problema es atinarles corre como bucón con el palo pantallita de carga es Venga va, que casi lo tenemos. Full focus. ¡Ay perro! ¡Ah maldita sea! Ese es el único par que hay que hacer. El resto es castigarle y al otro que lo hacemos y no le movemos ni con el palo ni con nada. Debería saber cómo usar las habilidades estas. Vale, esto es para cambiar de arma, ¿no? Y esos simbolitos que hay ahí, ¿qué hacen? Ni idea. Venga, full focus. Ahora el otro por lo menos hace algo. Ahí está, primer ataque especial. ¡Mierda! ¡Ah perro! El caso es que no es tan difícil. Es castigarle la primera ronda. Se podría hacer hasta no hit. Entre comillas. Porque una por lo menos si me voy a llevar. El problema en la segunda fase. La sangre parece un poco lava, ¿no? La sangre parece un poco lava, ¿no? ¡Ah! 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 Esto es la primera fase. Es que no es más. Vale, no me tiene que pegar ningún hambre. Ibai me pega. Como me dé con el ataque rojo. Me mata. ¡Ah! 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 Joder. Joder. Es el primer boss del juego. WTF. Igual este arma no pega y debería intentarlo con la espada. Lo intentamos con la espada. ¡Let´s go! que imagino que será el mismo efecto el otro pega más hostias y creo que esto me da más hay que concentrarse mucho para los parries toma No tengo más estos. Es muy, muy jodido. De hecho, para ser el primer boss, no se, no se. Los que faltan. El problema son los estos. Mierda. A él no me he comido dos ataques, eso ya es bastante jodido. Es que el otro no hace absolutamente nada. Está mirando. El otro ya me podría dar estos o algo entre fases. Y no hace nada el cabrón. Y ahora menos. ¿Qué decía del jade? Tendré que pillar algo aquí. Vale. Esto es lo que hay que hacer. Le hemos cortado el brazo. Vale. Nos piramos. Le vuelve a crecer el brazo. Habrá que cortar el brazo todo el rato. Vale. Ándale. Vale, no. Ah. Te animas. Estoy que me cago encima. que poder dejar de que te calles era y y b bueno hay que tomárselo con calma y es posible nuevo record otra vez después de cuanto de grabación una horita bueno le vamos saliendo al moveset no hay que pegarle hay que esperar siempre al contraataque al pinche parry a este bueno lo hemos visto tantas veces que ya le podemos abusar ahí está le podemos hacer incluso noji si nos lo proponemos esa es ahora le tira una flecha ahí está fase 2 fácil con dos estus otra vez nos apartamos y a ver que hace vale más o menos quiero ver lo del poder de jade vale eso es lo que hay que hacer para arriba joder vaya stun ahí está vale me pido me pido y me mata seguramente y me mata seguramente sí poquito a poco ya casi le tenemos siento ahí calentito calentito como el gachapón ay 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 aw shan'o me la comí dios no perro me ha hecho dos seguidas eso es trampa cabrón try again, try again, hasta acabar harto, try again oh, dos flechas le ha mirado, wow he muerto no? había habido un tiróncillo pensé que salía para la grabación que movida a full focus muere pinche perro así no me da tirones ahora en este tipo de juego los tirones afectan a los reflejos del parry me estoy comiendo todo like a useless vamos a ver ahí está buen parry ese bueno, no voy más ahí ha fallado no voy más más vamos a vamos muere pared pared Me he hecho caca encima. Cuando te tira a todos los críticos, mal. A ver, le puedo pegar una. ¡Ajá! Esa es. Venga, full focus. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? Esa es. Hay que tener cuidado porque ya no tengo estos. Vale, ¿y ahora qué? Esto es lo que había que hacer todo el rato. ¿Qué ha sido? El puño de dragón de Dragon Ball. Me ha costado que flipas. Ah, bueno. Yo era el malo todo el rato. Un dragón. Y ahora es cuando empieza de verdad el juego, ¿no? Un dragón de dragón de dragón de dragón. Pero no me habrá quitado el talismán, el viejo chocho ese. El denrin samurái. Ah, bueno, que empieza ahora, claro. Que aquí. O sea, ese era el genichiro de este juego. Armadura general. Bueno, 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 cositas. Y aquí habrá que usar las espadas del caos, ¿no? De repente se ve mejor el juego, ¿no? O es por la iluminación. Silla del tigre. Vale, pues creo que lo voy a dejar por aquí. Voy a poner esto aquí. Se ha desbloqueado los siguientes. Ah, bueno. Subir de nivel. Voy a subir de nivel, ¿de qué? Poder de ataque de arma. Un punto, qué triste. Eso de equipo. Igual esto me interesa. Y lo dejamos por aquí. Ha sido una hora. De maldito boss. Así que ya estoy hasta las narices. Pero bueno, si os ha molado, ya sabéis, dejar un like. Y continuaremos.